Monocultivo forestal, 5 estrategias innovadoras para su superación en Chile. Monocultivo forestal amenaza los territorios del centro sur de Chile, afectando a comunidades locales y causando graves impactos ambientales. Las organizaciones buscan revertir este modelo. Monocultivo forestal ha sido el eje del quinto encuentro de la red por la superación del modelo forestal, donde se discutieron estrategias para combatir sus efectos y generar alternativas sustentables. Monocultivo forestal domina gran parte del paisaje en el centro sur de Chile, y sus efectos se hacen sentir en múltiples frentes. Este modelo de producción intensiva, que prioriza la plantación de especies como el pino y el eucalipto, ha generado preocupaciones ambientales, sociales y económicas. Organizaciones de las regiones del Bio Bio, Araucanía y los ríos han unido fuerzas en el quinto encuentro presencial de la red por la superación del modelo forestal, realizado en Los Ángeles, para abordar este desafío. En dicho encuentro, los asistentes debatieron acerca de las consecuencias del monocultivo forestal, como la escasez de agua, la propagación de incendios forestales, la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad. Estas organizaciones se enfocan en buscar alternativas que respeten el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales, a menudo afectadas por las prácticas de las grandes empresas forestales. Monocultivo forestal y sus impactos El monocultivo forestal ha sido señalado como un factor clave en la degradación de los ecosistemas en Chile. Aunque las cifras exactas varían, se estima que entre 2 y 3 millones de hectáreas en el país están cubiertas por plantaciones de pino y eucalipto. Estas monoculturas no solo afectan la biodiversidad, sino que también alteran los ciclos naturales del agua, consumiendo grandes cantidades del recurso y exacerbando la sequía en algunas zonas. Además, la concentración de tierras en manos de grandes corporaciones, como Forestal Arauco y CMPC, ha generado tensiones con las comunidades locales, incluyendo el pueblo mapuche. Estas empresas, en su búsqueda de maximizar las ganancias, han priorizado el monocultivo forestal sobre otros usos más diversos y sostenibles de la tierra, generando una creciente resistencia por parte de las organizaciones ambientales y sociales. Monocultivo forestal, un modelo cuestionado El monocultivo forestal no solo afecta el entorno natural, sino también a las personas que habitan en las regiones donde predominan estas plantaciones. Durante el encuentro, varios líderes comunitarios compartieron sus testimonios sobre la lucha por sus tierras, muchas de las cuales fueron tomadas por las empresas forestales. Marcelo Marín, Berken Mapuche de los Sauces, explicó, El monocultivo forestal nos ha despojado de nuestras tierras ancestrales. Estamos viviendo una situación de represión constante, mientras intentamos recuperar lo que nos pertenece. Marín relató las detenciones ilegales sufridas por él y otros miembros de su comunidad en su lucha por la restitución de tierras usurpadas. Por su parte, las representantes de la toma, Louril y Arcoiris, en Tomé, detallaron cómo forestal Arauco las ha llevado a tribunales en un intento de desalojarlas de las tierras que ocupan. Loa, una de las integrantes de la toma, afirmó, El monocultivo forestal está destruyendo nuestras vidas. Nos están empujando fuera de nuestras tierras, pero no nos rendiremos. Propuestas para superar el monocultivo forestal Entre las estrategias discutidas en el encuentro para superar el monocultivo forestal se incluyeron varias iniciativas innovadoras y de largo alcance. Una de las principales propuestas fue la promoción de economías locales alternativas que puedan competir con el modelo forestal actual. Estas economías incluyen la agroecología, la producción de alimentos a pequeña escala, el turismo rural y otras formas de desarrollo sostenible que respeten el medio ambiente. Otra de las estrategias es fortalecer los equipos técnicos y jurídicos que acompañan a las comunidades afectadas por el monocultivo forestal, proporcionando herramientas legales para defender sus derechos y oponerse a las prácticas destructivas de las grandes empresas forestales. El monocultivo forestal también ha sido objeto de atención por parte de grupos internacionales. En octubre de 2024, una delegación internacional visitará Chile para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas forestales. Además, el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza presentará nuevos antecedentes sobre el impacto de esta industria en la biodiversidad y los recursos naturales del país. El monocultivo forestal y sus consecuencias han generado una creciente resistencia en Chile. Las organizaciones que integran la red por la superación del modelo forestal están comprometidas con buscar soluciones a este problema y con construir un futuro más justo y sostenible para las comunidades del centro sur del país. Monocultivo forestal, aunque prevalente en Chile, tiene los días contados si estas organizaciones logran concretar sus propuestas y cambiar el rumbo del desarrollo en las zonas más afectadas. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!